Bueno, pues repetimos lo de siempre, las fotos no sirven para nada, pero no tenemos otra cosa, o sea que comentaremos la jugada sobre la foto, pero no me sirve la foto porque las fotos se engañan. Para mí es una jugada que hay un centro, Rafinha quiere controlar el balón o rematar el balón, y el Pacha Spino lo que hace es despejarle la pierna, no toca ni balón, es disputa de balón entre los dos, pero llega antes Rafinha y el Pacha lo que hace es despejar la pierna, para mí es penalti.